Antes de la crisis, hemos gastado un poco más de lo que teníamos, o sea, que se nos fue la olla. Ahora, durante la crisis, hay que cambiar de forma de comprar. La nueva forma se resume en tres palabras. Comprar con cabeza. Es lo que los expertos llaman valor neto útil. Para calcular el valor neto útil, eso que yo llamo el valor de verdad del coche, se pueden contemplar muchas variables. Pero a mí me ha ido muy bien centrarme en cinco. Primero, que se pueda pagar tranquilamente y sin trastocar tus planes. Segundo, que sea seguro, pero muy seguro, muy seguro. Tercero, que consuma poco, que te permita ahorrar. Cuarto, que tenga duración, que es un gran coche que dure y que sea muy fiable. Y quinto, que sea útil y versátil. He encontrado en Skoda el apoyo para preparar un breve diccionario en el que explico estas cosas y otras, con el fin de ayudarte a que tengas las ideas más claras. Le he llamado Rapidpedia y espero que te ayude a tomar la decisión correcta del modo más rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!